Venta de preciosa casa de dos plantas, ubicada en la falda de la bella laguna de apoyo, Masaya, Nicaragua. Con una esplendorosa vista al volcán Mumbacho y maderas. Posee cinco habitaciones y tres baños. Cocina abierta con comedor amplio. Piscina, terraza con vista hacia el mirador de Diría y Catarina. Área de servicio con su baño completo, separado de la casa. Conexiones para lavadora y secadora. Pozo de acopio de agua. Casa de cuidador con dos habitaciones y un baño. Pozo, energía eléctrica, 110 voltios. Cable, internet, señal celular. Árboles frutales acabados de primera. Estructura de mampostería y metálica. Techos de zinc, dos tanques de agua. Parqueo para cinco vehículos. Clóset, estufa de gas. Refrigeradora, piscina. Área de construcción 280 metros. Peó. Solázar oro. 京o.